Si quieres poco más, mi pobre corazón, me harás mil pedazos, quédelo. No soy lo mejor, ni tú ni casa, no tengo más partida de mi amor. Dime algo de mi pie, ya no me hagas perder, tú serás siempre mi nena, con mis ojos. Te gusta vivir, te juro que tal vez no puedo dar algo de valor. No tengas que hablar, no tengo mucho calor, lo que me caiga y te has de atrever. No rompas más, mi pobre corazón, me estás pegando a un coste, quédelo. Si quieres poco más, mi pobre corazón, me harás mil pedazos, quédelo. Ven, dile a tu mamá que no abra la ventana, cuando te disipo por la noche. Que tú tienes que ver, si te puedo convencer, para que tú me quieras, con mis ojos. He atado por las ramas, por ti casi por nada, no tengo más motivo de tu amor. Dime algo, baby, ya no me hagas perder, tú serás siempre mi nena, con mis ojos. No rompas más, mi pobre corazón, me hagas perder, tú serás siempre mi nena, con mis ojos. No rompas más, mi pobre corazón, me hagas perder, tú serás siempre mi nena, con mis ojos. Estás pegando justo, entiéndelo. Si quieras poco más, mi pobre corazón, me harás mil pedazos, quédelo. ¡Oh, my God, that's good! ¡Oh, my God! ¡Oh, my God! ¡Oh, my God! ¡Oh, my God!